¿Cómo realizar o agregar campos personalizados al inventario de nuestros equipos? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Frank Arbeza Nabria En esta ocasión vamos a ver ¿Cómo realizar o agregar campos personalizados al inventario de nuestros equipos? Ya que puede llegar a ser necesario agregar más información a los equipos además de los que ya tenemos En este momento tenemos solamente un campo que es el principal en donde definimos la ubicación o la sede del equipo Tenemos también notas correspondientes en este momento a las fechas de mantenimiento pero puede ser o llegar a ser necesario definir el nombre del propietario de ese equipo Para ello vamos a la parte de administración datos administrativos vamos a agregar un nuevo dato en la sección de computadores vamos a seleccionar vamos a seleccionar o el nombre de ese que de este dato de este dato vamos a definir que es propietario identificador propietario tipo de campo personalizado puede ser un texto un área de texto un select esto solamente mostrar la información un checkbox, etc. por ejemplo acá podemos haber colocado el dato del último inventario un subdefecto un código QR y donde se va a encontrar esta pestaña la vamos solamente en el tag y la vamos a aceptar de esta manera tenemos un nuevo campo personalizado solamente nos dirigimos al equipo lo abrimos y vemos que ahora me aparece un nuevo campo acá también podemos haber colocado información o haber creado una nueva una nueva pestaña si lo hicimos deseado pero en ese momento necesitamos que nos aparezca ahí propietario Frank Arvey Zanaduría Flores en ocasiones no es necesario colocar de pronto un ejemplo información completa del propietario como teléfono ubicación dirección correo electrónico etc. a veces es necesario si nuestra compañía no encuentra con un departamento de recursos humanos un poco más profundo ya que esa información nos la podría brindar ese departamento de resto solamente con el nombre se lo contamos al departamento de recursos humanos y listo bueno esto fue la manera de como agregar un campo personalizado a los dispositivos móviles o a los dispositivos que hemos inventariado acá vemos que también nos aparece en un dispositivo móvil como tal bueno no es más recuerden que la manera que nos ayudan a seguir realizando estos videos compartiéndole dando me gusta agradeciendo los comentarios y obviamente siguiéndonos en las redes sociales nos vemos en una próxima ocasión hasta pronto que nos vemos